Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que las decisiones que se tomen en México referente al brote de coronavirus tendrán una referencia científica o médica y no política. Manifestó que luego por dichos temas se minimiza o exagera una situación. Asimismo, López Obrador llamó a todos los mexicanos a guardar la calma frente a la afectación de la economía mundial por el brote del COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y reiteró que México cuenta con finanzas sanas. Las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen, porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera. Entonces, vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos.